Hoy, durante el encuentro virtual, homenajeamos a los pueblos originarios de nuestro territorio. En muchas comunidades es común reunirse para compartir diversas celebraciones. En ocasiones se utilizan máscaras e instrumentos. Los invitamos a realizar sus propias máscaras utilizando la técnica de la carta pesta. El primer paso es trozar papel de diario o papel servilleta. Con un pincel pintamos la máscara con plasticola y agua. Cubrimos toda la superficie con papeles realizando cuatro o cinco capas. Dejamos secar la máscara y una vez que esté seca ya está lista para poder pintar y dibujar. Se le puede dibujar con un marcadorín de Leblé las partes del cuerpo. La nariz, las orejas, los ojos y luego pintar con un pincel y témperas de colores.